La EDS en su creación ha sufrido un rápido crecimiento y nos ha llegado ya a tener 85 socios en estos momentos. En todo este tiempo hemos tenido una serie de actividades ya como han sido los cursos de iniciación a la fotografía, charlas temáticas sobre fotografía, salidas por la Merindad Estella, intercambios culturales con San Juan y Deport, intercambio de exposiciones entre ambas localidades y bueno, la culminación a todas estas actividades es el presente octubre fotográfico por el que queremos presentaros y dar como inaugurado. Bueno, comenzaremos mañana y pasado es la segunda edición del Rally Fotográfico Cultural. Bueno, como actividades destacadas los numerosos que son cerca de 78 exposiciones individuales que hay por los diferentes comercios de la ciudad. Todas estas charlas en principio son charlas coloquio que lo que haremos es una charla con ellos. No será sin ninguna ponencia, sino lo que queremos es que todos vosotros que asistéis a ese tipo de charlas participéis y que les preguntéis sobre todo sobre sus viviencias. Bueno, quiero deciros, desde la asociación comercial, yo se debería bestializar, que es un auténtico placer y una ilusión tremenda contar con 80 establecimientos que estuve para exponer estas obras y estos artistas contemporáneos y locales que tenemos en nuestra tierra, además de contar en nuestras calles con los tesoros autográficos de nuestros hermanos de San Juan de Piedepuerto. Estoy aquí entonces representando a la asociación Arbien de San Juan de Piedepuerto. Desde que nos estamos asociados a la asociación Arbien de San Juan de Piedepuerto, es que es un bonheur para nosotros. Y realmente desde que estamos asociados con vosotros, nos dais una gran felicidad para nosotros. Con un gran rancur, ellos han ganado todos los precios del concurso. También un poco de rabia porque habéis ganado todos los premios del concurso. La asociación y la asociación Arbien de San Juan de Piedepuerto, y querían un homenaje más, un intercambio más, con la foto por motor. Hicimos un diálogo entonces por el presidente de la asociación. Y la verdad que la acogida está maravillosa, igual por el ayuntamiento que por la asociación Arbien de Piedepuerto. Veían este proyecto con mucho interés. Queremos la bienvenida a todos aquí y especialmente a los de San Juan de Piedepuerto, a nuestros compañeros que estuvimos con ellos también la semana pasada. Y, bueno, pues, decir que para el ayuntamiento esto es muy importante, que podamos seguir teniendo unos lazos de unión. Y que, así como aquí, pues, nos resultó muy bien en la fotografía, esperemos que aquí en Estilla, pues, también sea el cargador de todos y les vamos a apreciar. Vamos a dar paso a la entrega de premios. Empezamos por el tercero, que fue para Nuria Zabala González. Segundo premio, Eduardo Muerza Rivero. Y el primer premio, Emanuel Hurtado Brón. Gracias.